El desafío BI es un concurso organizado por Banco Industrial y el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín, que convoca a emprendedores guatemaltecos a competir con sus proyectos y sus empresas. Para la Universidad Francisco Marroquín, el tema de emprendimiento es algo que está en nuestro ADN. Se seleccionaron a 36 finalistas y estos 36 finalistas pasaron por un proceso de pichado en vivo, en donde teníamos 18 distintos jueces que estaban evaluando y luego hoy el panel de jueces que eligió a los ganadores. El mayor aprendizaje que nos llevamos de poder haber aplicado el desafío BI es podernos quitar este miedo de emprendedoras, de saber de que nuestras ideas y nuestros sueños realmente la gente los ve más allá, de confiar un poco más en nosotras mismas y de estar orgullosa de lo que hemos logrado. Hay que atreverse a luchar por los sueños que uno tiene, hay que atreverse también a explicarle y llevarle la idea que uno tiene a los demás y convencerlos de que lo que uno está haciendo agrega valor realmente. Lo más valioso de desafío BI es el networking, las capacitaciones y todo el desarrollo que pudimos hacer con el negocio. Bueno, este tipo de eventos son muy importantes porque en primer lugar nos dan un espacio para conocer a los emprendedores, nos dan un espacio para que ellos mismos se conozcan entre sí y también para que aprendan muchas cosas que probablemente la misma vida les va a ir enseñando, pero va a ser un poco más caro o un poco más lento para ellos aprenderlo. El desafío BI fue como una plataforma para mí para poder dar a conocer mi idea y poder expandir esta idea a más personas y creo que con este premio me dan a mí a entender de que ellos también confían en este proyecto. Este tipo de eventos no se pueden terminar nunca, porque así como yo creo que hay muchos emprendedores que necesitan de esta oportunidad y este tipo de eventos nos hace que nosotros realmente digamos, puedo, lo quiero hacer y aquí estoy. El Banco Industrial, motor de economía, la UFM preparando gente para el futuro y los guatemaltecos seguimos trabajando para salir adelante nosotros, pero para sacar el país adelante. Creemos que los emprendimientos son el semillero de la creación de empresas futuras en Guatemala y serán lo que definitivamente va a ayudar a seguir generando prosperidad y oportunidades de empleo para los guatemaltecos. Sabemos que un emprendedor en libertad literalmente tiene la capacidad de cambiar su futuro y el futuro de muchas personas a quienes sirve o de quienes se rodea o a quienes se inspira. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.